Todavía aquí se escuchan las voces de sus cantos Encuadradas en el límpido reflejos del ayer Sacudidas por el manto dejaron larga su estela Y se fueron rumbo al cielo donde están las estrellas Ya se quedó inspirada aquella poeta Ya se quedó inspirado mi barrio querido Buscando más madera para darle fuego Y así fortaleciendo más nuestro canto De humanidad ¿Dónde estarán? ¿A dónde se han ido? Que nos dejaron un canto majestuoso para que lo cantara Ya se quedó inspirada aquella poeta Ya se quedó inspirado mi barrio querido Buscando más madera para darle fuego Y así fortaleciendo más nuestro canto de humanidad ¿Dónde estarán? ¿A dónde se han ido? Que nos dejaron un canto majestuoso para que lo cantara Llenaron de sentimiento Llenaron de sentimiento mi pueblo de Amazonas Porque allí fue donde el tiempo Los miro partir y caminan en la gloria Como lo hizo a la primera El trabajo laborioso El trabajo laborioso del grupo madera Ya se quedó inspirada aquella poeta Ya se quedó inspirado mi barrio querido Buscando más madera para darle fuego Y así fortaleciendo más nuestro canto de humanidad ¿Dónde estarán? ¿A dónde se han ido? Que nos dejaron un canto majestuoso para que lo cantara Ya se quedó inspirada aquella poeta Ya se quedó inspirado mi barrio querido Buscando más madera para darle fuego Y así fortaleciendo más nuestro canto de humanidad ¿Dónde estarán? ¿A dónde se han ido? Que nos dejaron un canto majestuoso para que lo cantara Los sueños que van pasando Pero el recuerdo perdura Siguen cantándole al pueblo Que nos vio nacer Es imposible que muera Aunque de aquí se han marchado Vivirán entre nosotros A Dios le rogamos Ya se quedó inspirada Mi barrio querido Buscando más madera para darle fuego Y así fortaleciendo más nuestro canto de humanidad ¿Dónde estarán? ¿A dónde se han ido? Que nos dejaron un canto majestuoso para que lo cantara Ya se quedó inspirada aquella poeta Ya se quedó inspirado mi barrio querido Buscando más madera para darle fuego Buscando más madera para darle fuego Y así fortaleciendo más nuestro canto de humanidad ¿Y dónde estarán? ¿A dónde se han ido? Que nos dejaron un canto majestuoso para que lo cantara Buscando más maestuoso 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 para que lo cantara Gracias.